La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dajil, por presunta desatención a su deber legal de dar cumplimiento a la decisión judicial de reparación directa proferida por el juzgado cuarto administrativo del circuito de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Chiriguaná, César Gustavo Enrique Aroca Dajil, 2012-2015, por presunta desatención a su deber legal de dar cumplimiento a la decisión judicial de reparación directa proferida por el juzgado cuarto administrativo del circuito de Valledupar. El ente control investiga la decisión en la que el municipio habría sido condenado por la suma de 9.045 millones de pesos que debía ser cancelado a los demandantes en los siguientes 10 meses de la decisión. Pero al parecer, desde la fecha de ejecutoría de la sentencia de segunda instancia, se han sumado intereses por aproximadamente 335 millones de pesos para una posible deuda total de más de mil millones de pesos. Asimismo, la Procuraduría afirma en su decisión que el exalcalde al parecer opta por desatender un deber legal al incumplir lo ordenado por un juez en una sentencia judicial dentro de un proceso, lo cual constituye una conducta de suma gravedad, por lo que prolonga la vulneración de un derecho y constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y acceso a la justicia. Por lo anterior, el ente de control calificó provisionalmente la falta del investigado como grave a título de culpa gravísima. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Casi Música Qu金